Se acabó el amor Se fue y nunca volvió Por azares del destino Hoy cruzamos los caminos Y yo aquí sufriendo por tu amor Tantas veces lo decías Que nunca perdonarías La traición de un mal amor Y yo sin pensar me equivoqué Fue mi error Y caro lo pagué Como enseño esa noche es en la madrugada Donde tú dormías y tus sueños contemplaban Como quisiera regresar el tiempo Y que te quedaras Tantas veces lo decías Que nunca perdonarías La traición de un mal amor Y yo sin pensar me equivoqué Fue mi error Fue mi error Y caro lo pagué Como extraño esa noche es en la madrugada Donde tú dormía Donde tú dormías y tus sueños contemplaban Como quisiera regresar el tiempo Y que te quedaras Y que te quedaras